Hey, si bata se mira medio sospechoso, ¿no? Hay que darle un levantón, ¿no? No sé, hay que levantarlo. Carnales, nada más para avisarles. No se asusten. Me informó la mamá de Andrés que no lo encuentra. Les pido por favor a todos, hagan sus oraciones. Andrés Rodríguez, junto a Juan Magaña, en gloria de Dios. Caminando de su mano, me siento bien. Caminando de su mano, yo estoy a cien. Todo el que esté criticando, mejor calle. Y todo el que respire, que alabia y agüe. Caminando de su mano, me siento bien. Caminando de su mano, yo estoy a cien. Todo el que esté criticando, mejor calle. Y todo el que respire, que alabia y agüe. Y no solo, ni mal acompañado. Pues aquel gigante, que tengo aquí a mi lado. Pues como David, me viene acompañando. Pero no te confundas, hoy de quién estoy hablando. Pues también a José, él lo iba acompañando. Y todos los gigantes, los iban derrotando. Ahora mis batallas, él las está luchando. Y solo de rodillas, es como estoy ganando. Porque orando, también se ha ganado. Y es el creador, del cielo que está peleando. Como a Goliath, de un solo rocazo. En el casco liatino, como si fuera un balazo. Porque orando, de lo muy potente. Tengo respaldo, porque es omnipresente. Y en santidad, tengo resguardo. Como Pedro, cuando se arrodilló. Y después oró, en la ciudad de Hop. Hasta evitar resucitó. Las cadenas rompió. Fuerte galardón, es la oración. Antes yo solo andaba, es que en amigos confiaba. Me vías muy contento, solo lo aparentaba. La verdad no lo estaba, porque nunca braba. Y no me conformaba, vanidad desacumulaba. Se me escapaba, la salvación no la encontraba. Porque no la buscaba, la toalla siempre tiraba. Y el de arriba, no me respaldaba. Caminando de su mano, me siento bien. Caminando de su mano, yo estoy a cien. Todo el que esté criticando, mejor calle. Y todo el que respire, que alabia y agüe. Caminando de su mano, me siento bien. Caminando de su mano, yo estoy a cien. Todo el que esté criticando, mejor calle. Y todo el que respire, que alabia y agüe. Caminando de su mano, me siento refugiado El ser inteligente que todo lo ha diseñado Lo busco en oración, pa' que me acompañe Le pido que me abra los ojos pa' que el diablo no me engañe No te quito dejarme llevar, se vaya la ira y venga la paz En tu sombra me voy a cobijar, como un marilón Grandeza y otra vida me has de dar Ya no quiero ver, ya no quiero ver, ya no quiero ver En oscuridad, ayúdame a ver con claridad Para hacer lucizar y ayudar a los demás Y ayudar a los demás Creado, creído contigo, vivido el que me ha sostenido Cada que he caído me brinda suspiro, si yo me arrodillo Por eso yo nunca me quillo, viviendo a tu lado Tú me has enseñado como el alfarero, mi templo es moldeado Pero así batallas, tú lo has ganado Y como David yo camino confiado, camino confiado Porque me has enseñado el camino de vida A mí serás mostrado, las vendas has quitado Y he dejado de lado todo lo que ha dañado Ahora en tu ser me guardo Caminando de su mano, me siento bien Caminando de su mano y en toda...